Y bueno, pues me acompaña mi maestro Ike en el clavecín, Mora en el contrabajo, José en el chelo, Majo en la viola, y en términos tenemos a Amanda, a Emanuel, a César y a Adrián, y pues yo, pues sí, para mí, espero que les guste. Mora en la violencia 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 Mora en la violencia